¡Vamos! Soy actriz desde los 10 años. Profesionalmente, probablemente era actriz de antes, ya. En mi cuarto a solas. Pero sí, empecé a trabajar con 10 años. A Dani lo conocí rodando ocho apellidos vascos. Llegó clara a mi vida. Hubo una conexión más allá de lo bien que nos llevamos como pareja, de lo mucho que nos reímos, lo mucho que nos queremos. Hay una conexión antigua o histórica, no sé decirlo, como si nos conociéramos de otras vidas. Yo creo que sí tenemos una conexión más allá de querernos mucho porque somos pareja. O sea, hubo algo cuando nos conocimos durante el rodaje que... que dices, esto viene de antes. Esto no sé si viene de otra vida o de qué viene. La fama es algo que se te da y tienes que saber usarla. Entonces, pues, es un alma de doble filo. O de triple filo. Los dos primeros años de fama desbordada, pensaba que no iba a ser capaz de controlar eso. Y es como cuando, de repente, tienes una tabla de surf y llevas tres, cuatro años surfeando un poquito, un poquito solo, pero bueno, ya... Y dices, bueno, mira... Y de repente llega... te metes en un mar donde son unas olas brutales. Pues... las tres primeras olas. Tragas agua, se te meten algas por el culo, pierdes la tabla, te das un golpe en la cabeza, arena... te tienen que venir a hacer la RCP a la orilla, o sea... Y ahí hay un punto de inflexión que es en el que tienes que decir qué hago. O la ola me come o yo me como a la ola.